Porque ahora tú nos proponías estas cartas a los Reyes Magos, pero antes de que lleguen los Reyes Magos y entre la Noche Buena y la Noche Vieja, ¿qué hacemos? Esas tardes de noche de Navidad, pues nos vamos de concierto. Quiero que veáis este cartel que anuncia el concierto de Navidad del grupo almeriense Almenara en el auditorio Maestro Padilla el próximo martes a las ocho y medio de la tarde. Él es la edición número seis de este concierto de Navidad, y están conmigo Pedro Martínez y Fernando Muñoz. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué sería de la Navidad ya sin vosotros? Ya está íntimamente ligada la Navidad de Almería con el concierto de Almenara, eso seguro. Llevamos ya seis, por desgracia hubo un par de años de limpiar el tema de pandemia, pero bueno, es nuestra ilusión de cuando en un momento se creó, se tuvo la idea de hacerlo, queríamos hacerlo, eso, que permaneciera en el tiempo, y bueno, es nuestra ilusión, y siempre lo intentamos trasladar en estas fechas. Es vuestra ilusión y también es la ilusión de muchos almerienses que esperan este concierto, porque ya os siguen en ese concierto de verano, ahora en el de Navidad, es decir, ya estáis creando un grupo de fan interesante. Eso pretendíamos nosotros, nuestro objetivo cuando se creó primero tanto el concierto de Navidad como el festival de verano, era potenciar la música almeriense, transmitir la alegría que nosotros sentimos cuando interpretamos un tema, transmitirle al público, que el público participara con nosotros, y afortunadamente pues nos responde y podemos seguir disfrutando durante mucho tiempo, esperemos que sigamos durante mucho tiempo disfrutándolo. Claro que sí. Bueno, contadme un poco, Fernando Alameda, el repertorio que habéis escogido para la ocasión. Bueno, hemos estructurado el concierto en varios núcleos y entonces van desde nuevas canciones, totalmente nuevas en el repertorio, a antiguas canciones, porque también celebramos el décimo aniversario del grupo. Ajá, diez años nada más. Diez años nada más. Teníamos pensado que llevabais toda la vida con nosotros. En plato dinámico, vamos. Es verdad. Para nosotros también nos ha parecido poco, pero son días, estamos con el décimo aniversario. Entonces hemos rescatado canciones antiguas y canciones nuevas para este repertorio, además de los consabidos villancicos que estaban en Navidad, propios de la fecha. Sí, sí, propios de la fecha. ¿Y alguna sorpresa tenéis por ahí preparada o no? Que os conozco. Bueno, pues... Lo que pasa, queremos, vamos, la actuación que no se limite exclusivamente a subir al escenario de cantar, sino queremos que el público participe a través de alguna actividad y sorpresa que queremos transmitir, que la gente, bueno, que por lo menos vea algo diferente. Y que no vais a contar aquí, evidentemente. No, claro, no debemos. Como su propio lo indica, sorpresa. Claro, dejaría de ser sorpresa si no lo contaba hoy. Exactamente. Pensaba, digo, lo mismo le tiro un poquito, pero no, no ha surtido efecto. No ha surtido efecto. Al tema, al ser el décimo aniversario, pues nos planteamos, al problema de haber pasado el tema de pandemia, pues dedicarnos a la vida. La vida y el amor. Y entonces, pues bueno, es nuestro eje central en el que va a transmitirse durante todo el concierto. Pues qué mejor eje que ese, ¿no? La vida y el amor. Sí, el amor. Ya está. Si es que realmente se ha pasado tan mal como para que ahora poder intentar recuperar a volver a la actividad normal y transmitir ese mensaje. Viva la vida y viva el amor. Si es que no podemos pedir otra cosa. Es lo que pretendemos. ¿Cómo está el grupo ahora? ¿Cuántos formáis parte ya del grupo? Pues... Un grupo numeroso. Sí, entre gente volante y gente no volante, prácticamente estamos 30. Entre músicos y voces. Muy bien. Sí, sí, sí. Cuando empezó, empezó con 9 y esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, pero que suele pasar gente que nos gusta la música, que la amamos, que la vivimos. Y bueno, pues la gente se va apuntando, apuntando y ya somos 31. 31. ¿Y qué tiene esto que os engancha y que os tiene todo el año en activo? Bueno, pues no lo sé, porque mi mujer dice que hay que ver, pero ¿qué? Y otro ensayo y otra actividad y otro ensayo y un concierto y no sé qué. Pues ¿qué va a tener? Pues que nos gusta, que disfrutamos, que somos buenos amigos todos, que nos encanta vernos, aparte de que nos encanta cantar, que es una actividad, la verdad, que es aconsejable para todo el mundo. Todo el que le guste la música tiene que interpretarla, tiene que hacerla, porque eso no es una cosa que va a perder en la vida, porque se gana mucho, se gana mucho. Sobre todo amigos, yo he ganado muchos amigos en el grupo, la verdad, he ganado muchos. Yo lo conocí del grupo, o sea, yo no soy de los fundadores, pero yo me he cortado dos años después de la fundación y bueno, se han ganado muchísimos amigos. O sea que en casa habéis escuchado aquello de, ¿te vas a llevar una cama? Sí, una cama, prepárate los bocadillos, no quiero saber nada de ti, cosas de esas. Y otra vez, y otra vez, ¿y por qué hoy? Pues si no lo tuvisteis ayer. Pero bueno, pero lo padecen y lo disfruten. Eso es de la boca chica. Exactamente, ellas saben que nosotros lo disfrutamos y entonces ellas son partícipes. En Marte van a estar en el patio de Botaca, las chicas de Almenara no pueden faltar nunca. Van a estar en el patio de Botaca diciéndole a los que estén al lado, es mi marido, es mi marido. No pueden faltar, nosotros de hecho, todos, todos, absolutamente en todos los conciertos, siempre tenemos un tema para dedicárselo a la chica de Almenara, porque ¿qué serían nosotros sin ella? Y cómo lo hacéis, porque claro, como tú bien dices, como decís, ya habéis señalado, y vuestras esposas padecen, esto requiere de muchos ensayos, requiere de muchos momentos de encuentro, porque claro, también hay que crear esa sinergia entre los miembros del grupo, crear esa piña, ¿no? Imprescindible para que esa maquinaria funcione, pero también tenéis vuestras ocupaciones, familiares, laborales, ¿cómo lo hacéis? Sí, sacando tiempo. Realmente, lo que está claro es que cuando a alguien algo le gusta, siempre saca tiempo para eso. Entonces, bueno, nosotros, afortunadamente, estamos jubilados, pero bueno, el hecho de estar jubilado no significa que tengas todo el tiempo del mundo, siempre lo después surge. Es mentira, es mentira. O sea, que normalmente llegan algunas veces y dicen, son las 10 de la noche, y dicen, sí, he trabajado más que cuando trabajaba. Pero bueno, luego después nos produce muchísima ilusión, el hecho de cogerencia, oye, vamos al ensayo. Estamos en el ensayo, luego después tenemos la costumbre de después de los ensayos, nos tomamos, somos algunos cocinitas, hacemos alguna tapita, tal y cual, y tenemos un ratico de relajo, un ratico de convivencia que nos da muchísimo, nos da mucha vida, nos da mucha vida. O sea, que disfrutáis con la música y con la convivencia. Por supuesto, ya te he comentado que es la música y los amigos, es lo que hay. Sí, sí, es que el orden, un grupo de amigos que hace música, o gente que le gusta la música, y a la vez es amigos. El vínculo que nos une la música y la amistad. La música como hobby, como afición, la amistad como eje central, pero que se ha convertido en un referente del bolero, de este tipo de música coral, en nuestra provincia y fuera de ella. Sí, 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 realmente. O sea, casi rozando la profesionalidad. Bueno, bueno. Les digo rozando para que los haciendros no nos vean, no tomen nota. Sí, sí, sí. Sí, no, pero no, que estamos no muy dedicados a interpretar, pero a la hora de interpretar tenemos una dedicación absoluta. Entonces, yo creo que el público lo tiene que notar, que nosotros estamos disfrutando con lo que hacemos, cantando y tocando. El público lo tiene que notar, obviamente. Y yo creo que lo que se ve es que el público, vamos, a mí cuando sale a bailar el público ya digo, hemos triunfado, hemos dado con la tecla. Cuando hay cuatro, cinco, seis, siete bailando digo, ya está. Es un buen, ha sido un buen concierto, un buen concierto. Y nosotros luego después también tenemos el compromiso de, lógicamente, ir formándonos, formándonos más. Independientemente de luego después el trabajo en casa y tal, bueno, pues este año ya nos hemos planteado una formación más profesional. Tenemos unos directores de la ESMA, que quieras que no, pues nos están enseñando a cantar, porque, bueno, ninguno somos profesionales, pero, bueno, pero, lógicamente, buscando la perfección. Y es lo que pretendemos. Qué bien. Pues para encontrar esa perfección, tenemos ya el grupo, tenemos las partituras, tenemos los temas que se van a cantar y falta el público. Y esa es vuestra parte. El martes, día 27, a las 8 y media de la tarde, en el Maestro Padilla, es la cita, en la sexta edición de este concierto de Navidad del Grupo Almenara. Las entradas están ya a la venta, imagino, ¿no? Sí, sí, a la venta y la cosa va bastante bien. Y la cosa va bastante bien. Que me dices, sí, sí. Afortunadamente va bien. Esto, lo del último día, lo de... Mañana voy a hacer la declaración. Mañana voy a sacar la entrada, que tengan cuidado, que está la cosa. Qué bien. Pues siempre nosotros, absolutamente en todos los conciertos que hacemos, siempre tenemos la parte social. Siempre hay asociaciones, pues, y este año, o sea, en este concierto, tenemos la asociación El Timón y la asociación del Teléfono de la Esperanza, en el que parte de la taquilla, pues, irá para ellos. O sea, que siempre pretendemos... De este año, de hecho, el concierto que hicimos en el verano fue en exclusiva para UNICEF. O sea, que siempre, siempre, absolutamente en todos los conciertos, siempre intentamos colaborar con las asociaciones de Alvería. Sí, bien. Pues en la taquilla municipal del Teatro Apolo están las entradas, también en la web almeriaculturaentradas.com, ahí la podéis comprar sin abuelos de casa, tenéis vuestra entrada reservada, llegáis el martes, tenéis vuestro asiento y a disfrutar. Y disfrutarán seguro. Claro que sí. Y disfrutarán seguro. Ojo con los excesos en la noche buena, también os digo, ¿no? Bueno. Tendréis que cuidaros. Claro, por supuesto. Hay que cuidar las voces. Hay que... Estamos sentenciados, estamos sentenciados, estamos sentenciados. Eso es verdad. Os han dicho, ¿eh? Sin pasarse. Estamos sentenciados. Sí, cuidadito con la bebida y con la comida y relajadito. A partir del día 27, para el día 28. Claro. Airemos irnos sentados directamente disfrutándolo. Claro, claro, claro. Pues estos días a cuidarse, que tenéis que hacernos disfrutar el martes en el Maestro Padilla. Pedro Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Y que disfrutéis mucho. Muchas gracias.